Arrena Te convertiste en mi necesidad Llegaste de la forma más correcta Yo no entendía que el amor me había llegado Nueva cuenta Me diste una gran oportunidad Que pienso aprovechar y no perderla No sé cómo expresar mis sentimientos Escuché esta canción que dice lo que siento Que te quiero ya no sabes de memoria Que te amo ya te lo he gritado a solas Que tus ojos me han dejado enamorado Quiero pasar mis días contigo abrazados Pida a Dios que cuide de nuestro camino Que cumplemos el sueño que prometimos Y que este amor no sube para siempre Amor me cambió la vida Y eso quiero agradecerte Quiero que siempre a tu lado Y así quiero envejecerme